A tan solo 18 días para las elecciones parlamentarias, la encuestadora Data Analysis reveló los últimos datos obtenidos mediante un sondeo donde asegura que el 63.2% de los venezolanos tiene la intención de dar su voto a la oposición en los comicios legislativos de este 6 de diciembre. Esto significa 35 puntos más de los que afirman votar a favor del oficialismo, quien cuenta con un 28.2%. El estudio de la empresa privada no brindó detalles técnicos, sin embargo, indicó que en los comicios participarán entre el 65 y 70% de los 19 millones de electores que están inscritos para elegir a los 167 miembros de la Asamblea Nacional. Según Data Analysis, 30% de los ciudadanos coinciden en que el principal problema del país es el desabastecimiento. Un 17% considera que es la inseguridad, seguido por el alto costo de la vida, las colas y la crisis económica.